Nos vamos a enlazar con la senadora Anneli Herrera, que ella es la vocera de campaña del candidato de la coalición Todos por México, y pues nos va a hablar precisamente sobre este arranque de campaña del candidato presidencial José Antonio Emid. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Cuéntenos, ¿cómo arranca la campaña del candidato Emid? Pues mira, arrancamos muy contentos, entusiasmados, unidos, organizados y listos para buscar el oro, como él ha dicho, en esta contienda. Y efectivamente, pues ha habido, como ustedes señalan, muchas mediciones. Ayer hubo dos mediciones particularmente que también nos tienen muy motivados. Ya estamos en un franco segundo lugar, la medición de Noticias y la medición que publica también el Heraldo de México. Pero mira, yo te decía, la encuesta más importante es la que se lleva a cabo el día de la elección. Y la verdad es que mucha gente piensa que esto ya se, que este arroz ya se coció, valga la expresión. Y les voy a hacer una reflexión. En los últimos tres procesos electorales presidenciales en México, el puntero en los dos anteriores, que era López Obrador, pues no ganó la elección. Y Enrique Peña, que era puntero, gana con una diferencia muy distinta de cómo inició la elección. Así que, bueno, pues yo lo que creo es que esto apenas comienza. Nosotros estamos muy motivados porque José Antonio Mil es un hombre concluente. Yo creo que hoy en política eso es algo que nos está haciendo falta muchísimo. Un hombre que puede decir que su trabajo define no solamente quién es, sino qué tiene. Ayer lanzó un debate público para Ricardo Donay y para López Obrador justamente. Diciéndoles, bueno, pues vamos discutiendo públicamente, vamos haciendo un debate para analizar la situación patrimonial. Fíjate que en esta contienda, pues, el que ha tenido responsabilidades de mayor importancia en los servicios públicos ha sido José Antonio Mil. Ha sido cinco veces secretario en los últimos años y es un hombre, pues, que vive en la androsa medianía, como decía Juárez, un hombre, pues, que en la finalidad, que ha presentado, desgraciadamente, siempre. Y, bueno, pues, está pasando ese debate que a mí me parece muy relevante porque, pues, hoy si tenemos una crisis de credibilidad en política, pues, tiene también que ver con, pues, enriquecimientos ilícitos que hemos visto tristemente en muchos lugares. Entonces, tiene que ver también, y por qué no decirlo, como que gente como López Obrador, pues, vive como un fantasma fiscal. Hace muchos años que no trabaja y no sabemos, pues, de dónde proviene el recurso para estar en su tercera campaña presidencial. Claro. Y, pues, vive en efectivo, ¿no? Así es, senadora. Quisiera preguntarle, hace unos días, igual, en redes sociales estuvo circulando una información donde decía que el candidato José Antonio Mil era el único de los cuatro aspirantes presidenciales que no había hecho pública su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses en la plataforma 3D3. ¿Qué nos puede decir al respecto? Que se van a llevar una sorpresa en estos días. No es gratuito que haya lanzado este reto. Debo decirte que es un hombre que vive, no tiene una historia patrimonial compleja, ¿no? No tiene ranchos, no tiene naves industriales. Y yo les diría, lo ha hecho, como lo hace cualquier señor público, pero se van a llevar una sorpresa en estos días. Que no comandantes de nuestros otros aspirantes. Claro. Senadora, muy buenos días. Los saluda Alejandro Alfaro. Hola, Alejandro. Senadora, nos comentaba esta parte de la falta ya de credibilidad hacia la clase política, esta falta de confianza, pero ¿cómo manejará el candidato José Antonio Mil, bueno, esta parte de traer encima al Partido Revolucionario Institucional, un partido que, bueno, ha sido señalado por algunos gobernadores que han hecho, pues, una fama de corruptos? Que por cierto, muchos hoy están en la cárcel y que hoy que todavía no tenemos una fiscalía o una procuraduría hoy independiente del Ejecutivo. Sí hay que reconocer que este gobierno ha hecho su tarea en aplicar la ley independientemente de ideologías. Y que, por supuesto, que yo sí soy periodista. José Antonio Mil no tiene una militancia partista. Es el único candidato realmente independiente que está contendiendo. Pero yo sí soy periodista. Y te puedo decir que vemos muchos periodistas que tenemos la frente en alto, las manos simples, que hemos estado con una trayectoria también muy amplia del servicio público y que igualmente ni tenemos ranchos, ni naves industriales, ni negocios, ni conflictos de intereses. Y por eso yo creo que José Antonio Mil no representa no solamente a muchos políticos que tenemos las manos limpias, sino a una sociedad que está, insisto, ávida de que sus representantes populares compartan sus mismos valores. Claro. Senadora, aprovechando que está en la línea y como presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, ¿cuáles son los pendientes urgentes en la Cámara Alta? Mira, justamente, cerrar este sistema nacional de anticorrupción en el que hemos venido trabajando los últimos cinco años. Hemos hecho reformas constitucionales. Por cierto, en un Senado que no tiene mayoría ningún grupo participario, el PRI, que es el grupo material, tiene la primera minoría, pero no somos mayoría. Y eso significa que para una reforma de tipo constitucional se requieren dos terceras partes de la votación, es decir, más de dos o tres fuerzas políticas, ¿no? Entonces, tenemos pendiente justamente el tema de la Fiscalía General, está la reforma constitucional que establece que es autónoma independiente del Ejecutivo y yo creo que eso será muy sano, pero necesitamos la legislación secundaria y necesitamos todavía algunos nombramientos. ¿Qué requerimos? ¿Qué requerimos? Lograr acuerdos. Todavía nos queda este mes de trabajo en el periodo de ordinarias de sesiones. Yo te diría, al interior de la Junta de Coordinación Política, pues hay una gran coincidencia de todos los dos parlamentarios de poder terminar este tema. Yo lo que espero es que la agenda electoral no nos secuestre la legislativa. En el caso de mi grupo parlamentario estamos dispuestos a sacar adelante los temas pendientes. Senadora Annalila Herrera, vocera de la campaña del candidato de la coalición Todos por México, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el canal de la Asamblea. Al contrario, que tengan muy buen día. Gracias.